Amazon presenta nuevos Kindles, YouTube Premium Lite llega a más usuarios y Sheinbaum firma iniciativa para prestaciones a socios de aplicaciones. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 19 de octubre de 2024. Si eres de los que sentenciaron la muerte de Netflix por evitar compartir contraseñas o incrementar costos, puedes pedir un aderezo para tragarte tus palabras. En el reporte del tercer trimestre de la empresa se mostró un incremento del 14%, llegando a los 9.770 millones de dólares, gracias principalmente a la lucha contra el intercambio de contraseñas, ya que fueron 5 millones de nuevos suscriptores los que llegaron a su servicio. Los planes con publicidad no son una fuente de ingreso significativa, pero la empresa espera que lo sean en el 2026. YouTube ampliará la cobertura de su plan Premium Lite a más países Esta versión cuesta la mitad del YouTube Premium regular, elimina la mayoría de los anuncios, pero no incluye YouTube Music, descargas para ver contenido sin conexión, ni reproducciones en segundo plano. Esta versión sigue en etapas de pruebas y actualmente está disponible para usuarios en Australia, Alemania y Tailandia. Amazon presentó una nueva variedad de Kindles, entre los que resalta el Color Soft. Este tiene una pantalla de tinta electrónica de color de 6.8 pulgadas, 16 GB de capacidad y su precio parte de los 200 dólares con publicidad. El nuevo Paperwhite tiene una pantalla más brillante, más velocidad y cuenta con modo oscuro. El modelo base cuesta 140 dólares con publicidad. Finalmente el Kindle Scribble, el cual permite tomar notas y tiene una pantalla de 10.2 pulgadas y resolución de 300 ppi, cuesta 340 dólares en el modelo básico e incluye una pluma para poder escribir notas directamente en la pantalla. El pasado martes Apple presentó un nuevo iPad Mini más rápido, siendo la primera actualización de este dispositivo desde el 2021. Su costo parte de los 499 dólares. Usa el chip A17 Pro, es compatible con el nuevo Apple Pencil Pro, tiene un puerto USB-C más rápido y un chip Wi-Fi 6C, compatible con Apple Intelligence. Ya se puede pedir en línea y sale a la venta el próximo martes. Pasamos a la noticia más importante del día y es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó una iniciativa que busca que los conductores y repartidores de aplicaciones como Uber, Didi o Rappi cuenten con servicios de seguridad social de manera obligatoria. De acuerdo con las compañías de servicios, el principal obstáculo es la cantidad de horas laboradas por los socios, ya que los servicios del seguro social no son compatibles con un esquema en que las personas trabajan menos de 10 horas a la semana, que es el promedio de los colaboradores de aplicaciones. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo recuerda que puedes tener estos episodios sin publicidad si me apoyas directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología o con una suscripción en Acast. La lucha por obtener derechos laborales es algo muy importante y afecta en distintos niveles. Desde cosas que pueden parecer más etéreas, no sé, como la huelga de actores en Hollywood, hasta eso que vemos casi todos los días con las personas que ofrecen servicios de entrega por aplicaciones de comida o de transporte, como pasa con Uber, con Didi o con Rappi. Es en este segundo lugar en donde se hace una propuesta importante por parte de la presidenta de México, la cual merece una revisión más a detalle. Revisando el texto y según sus palabras, el objeto de esta ley es que tengan todos los derechos. Esto van desde, por ejemplo, repartos de utilidades, acceso al seguro social en caso de un accidente o si trabajaran de tiempo completo enfocándose en una aplicación, por ejemplo, flexibilidad laboral en donde se considere solo el tiempo efectivo laborado. Desde la asignación de una chamba, desde que sabes que te cayó este pedido o tienes que recoger a alguien para entregarlo en algún lugar hasta la conclusión del mismo. También se busca que se contemplen cosas como los derechos vacacionales, allinaldo, reparto de utilidades, siempre y cuando se cumplan 288 horas anuales de trabajo efectivo. Esto sacando las cuentas y dividiéndolo en manejos de jornadas de trabajo de ocho horas, un día regular de trabajo, son como 36 jornadas de trabajo, 36 días. También se busca que haya un manejo de contratos, que haya una inscripción, por ejemplo, al IMSS y protección en contra de la discriminación y el acoso. Todo esto, excelente, la verdad. Pero hay algunos detalles que no necesariamente le agradan a sectores o a grupos de trabajadores, como lo es la retención de los impuestos. Y esto tiene que ver precisamente algo que también tendría que asociarse con el pago de los impuestos o de las cuotas, mejor dicho, que los empleadores tendrían que dar, por ejemplo, para el seguro social en caso de que se haga una integración plena. Y ojo, porque estos servicios no contemplan medidas que se utilizan en trabajos más regulares y, por ejemplo, son algunas de las quejas o comentarios que personas como representantes de Uber ya han establecido, como que quieren meter en un esquema más tradicional algo que no aplica a el esquema de trabajo que nosotros tenemos con nuestros socios conductores. Pero bueno, por otro lado también tenemos a representantes como Fabián Ortega, que es el líder del RUM o Repartidores Unidos de México, y este comentó a Expansión que se está solicitando, por ejemplo, un diálogo más extenso para que los comentarios de todos ellos sobre la propuesta sean escuchados, ya que, por ejemplo, la implementación de estas medidas afectaría a personas que trabajan en toda la cadena de distribución, desde quienes ofrecen, por ejemplo, los servicios de comida, los restaurantes o incluso personas que tienen cocinas obscuras o dark kitchens donde únicamente elaboran los alimentos para distintos supuestos locales. También se afecta a las empresas de las aplicaciones y, desde luego, esto también nos va a afectar a nosotros como usuarios finales. Y las visiones más negativas hablan, por ejemplo, de que habría un menor consumo debido a un incremento en los precios sobre lo que se está comprando. Por otro lado, tenemos un aspecto a considerar que es que hay varios socios que ya han expresado su preocupación, ya que esto implicaría un esquema más rígido cuando ellos valoran más su flexibilidad. Una de las ventajas de trabajar para estas plataformas es que, ¿sabes qué? Hoy solo tengo chance de hacer una entrega, dos entregas, tengo media hora, pues puedo enfocarme en esto. Y también lo que se está buscando con la flexibilidad es que lo que puede ir desde poder trabajar también con distintas plataformas, no únicamente con una, y también se tendría que ver y cómo limitar el tiempo que ellos le están dedicando a estas distintas actividades. Y entonces, cuando uno empieza a ver esto, las ventajas a las que podrían acceder de que esta propuesta sea aceptada tal cual como está, pues no les estaría beneficiando del todo ya que ellos no cubrirían muchos de los requisitos. El último punto que agregaría es que muchas de las ventajas que ofrecen el uso de estas aplicaciones de entrega tiene un costo, y este debe de ser pagado de algún lado. Ha habido quejas, por ejemplo, de cómo Uber ya no es tan conveniente como lo era en sus inicios, ¿no? Pero es que en sus inicios buena parte del costo del transporte no era pagado por el usuario, sino por los inversionistas que de esta manera buscaban tener una ventaja para acabar con la competencia, y así ser el proveedor favorito de los demás. Tenemos casos donde ya varias empresas han salido de aquí de México, prácticamente todo está dominado en el manejo de transporte por Uber y por Didi, por ejemplo, y ya se establecieron como las empresas que tú vas a, en las cuales solicitarías, por ejemplo, un transporte. Y cuando uno empieza a sacar las cuentas, pues resulta que no hay tanta diferencia ya con los costos actualizados entre lo que te podría costar un taxi de un sitio al cual le llamas para que pasen a ti, como lo hacíamos en aquellos tiempos, o como lo hacían nuestros ancestros, a cuando estás solicitando un vehículo de plataforma. Y, por ejemplo, eso me consta. Hay veces cuando tengo que hacer el recorrido de, no sé, de ir de aquí a la central de autobuses o cosas por el estilo, usualmente reviso las tarifas, cuánto me cuesta en el Uber, por mencionar un ejemplo, y comparo, por ejemplo, con las tarifas que tienen establecidas en el sitio de taxis y lo voy a tomar saliendo de la central de autobuses del norte de la Ciudad de México, y de repente es, ah, pues está súper bien. En Guadalajara en una ocasión, por ejemplo, me pasó lo mismo, igual de la central a mi hotel, cuando iba a cubrir el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que esa cobertura la tienen en Churros y Palomitas, mi sitio enfocado en cine. Y al revisar, pues, ¿sabes qué? Tomé un, por ejemplo, un Uber y resulta que hubo un accidente y me quedé ahí en medio de la nada, no podía moverme para ningún lado en el coche, y pues en vez de taxímetro, el Uberímetro se seguía marcando. Y eran cosas como, chin, si hubiera tomado un taxi de sitio con una tarifa establecida, pues, hubiera sido mucho más conveniente, pero bueno. Entonces, cuando empezamos a ver los manejos, por ejemplo, de los costos, pues muchas veces los servicios más tradicionales son más competitivos que los de las aplicaciones. Aunque estas ganan al ofrecer más facilidades para ser utilizadas, porque tienes tu aplicación en el celular, y desde luego que es más fácil llamar a un vehículo ahí o solicitar comida ahí, que buscar el teléfono, tratar de consultar si el restaurante ofrece entregas a domicilio y pedirlo, ¿no? Y como lo mencionaba, para mí es más conveniente eso, llamarle al restaurante, ver si ellos ofrecen la entrega a domicilio, y mejor pedírselo a ellos, ya que el mismo pedido, si uno lo hace por plataforma, puede incrementar sus costos desde un 30% o más, lo cual, pues, son ganancias para la plataforma o para el mismo conductor. Y si a esto le agregamos como que las plataformas tendrían que estar refrasando sus contratos y ahora ya no son socios y no trabajan con socios, sino que son jefes, son empleadores, pues las obligaciones que tienen, como el pago de cuotas del Seguro Social, salen directamente de las ganancias que antes le llegaban al conductor. Pero no, queremos que ellos ganen bien. Entonces, esas cantidades simplemente se nos van a cobrar a nosotros como usuarios, porque la empresa, desde luego, no va a perder dinero ante estas legislaciones. Esto es un avance muy positivo en el manejo de los derechos laborales, pero se espera una revisión antes de que esto pase a la ley y sea aprobado. Como usuarios, faltará ver el impacto que tendrá en nuestro bolsillo, aunque sí es por el bien de quienes ofrecen el servicio. Muchas veces arriesgando sus vidas en las calles, es algo que honestamente merece ser recompensado. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre cómo los conductores de plataforma han ganado prestaciones poco a poco, revisa nuestro episodio 205 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble fin de semana.